Sobre que les deben de aplicar la ley a Seferino Torreblanca Galindo, porque fue el que aprobó las zonas de humedales en Acapulco, la venta de zonas de humedales. Yo creo que sin duda es resultado de una investigación que se está realizando, yo entiendo que no está concluida todavía, pero pues igual también habría que pensar en los que construyeron el Huacafa, estamos ahorita viendo un Huacafa destrozado y que tenemos que preguntarnos sobre la eficiencia que hubo en su construcción. Hay muchas investigaciones que se están haciendo en torno a muchos temas y creo que sería muy prematuro opinar al respecto. Hay que esperar que las autoridades que están haciendo las investigaciones concluyan para poder... El que construyó el Huacafa vive ahora en Texas y es multimillonario, tiene, ¿cómo se llama?, granjas de caballos, cuartos de millas de carreras y todo. Hay muchas cosas que tienen que investigarse primero. Yo creo que antes que dar una aseveración hay que esperar que las autoridades hagan lo suyo y desde aquí del Congreso estaremos atentos para exigir que se cumpla con una investigación minuciosa en el ánimo de que quede como antecedente para que todo esto que se está descubriendo hoy a la luz de un desastre pueda servir para que en los futuros no se pertenece más a estas cosas. Sí, Seferino Torreblanca dicen que desvió 35 mil millones del diezmo de obras públicas a nivel Estado y también René Juárez son 20 mil millones. Entonces, sería bueno que apoyaran a los damnificados que peden 35 mil casas en el zona de... Deja de ello, ¿no? Las pérdidas humanas son lo que más demandan. Pero bueno, al final le cuentan la conciencia de cada quien a los que habrá de prevalecer y sobre todo insisto mucho en esperar el resultado de las investigaciones que se están realizando. ¿Usted cree que los damnificados que viven en la zona de humedales uno por uno deben meter las demandas al Ministerio Público? Uno por uno, 35 mil demandas para que el gobierno se quite ese peso, el gobierno del Estado y el gobierno federal se quite ese peso y los que se han enriquecido a costillas del erario público pues den algo y pues tienen suficiente. Yo creo que entre varios de esos grandes pues sí le pueden apoyar muy bien el pagar varias casas, unas mil casas. Las afectaciones ahí están y obviamente que todos tenemos derecho a crecer nuestras facultades, nuestras prerrogativas que la ley nos faculta, que nos otorgue. Bueno, así está esa posibilidad, pues también yo creo que lo tiene que hacerse. Pero ahorita lo importante es garantizar la integridad de la gente. Yo creo que la contingencia aún no termina. Estamos en alerta constante por las posibles lluvias que puedan darse. Todavía no ha pasado eso, entonces ahorita hay que preocuparnos por que la gente tenga tranquilidad y bienestar y que quienes tengan que refugiarse en albergues temporales pues lo hagan. Cuatro expresidentes municipales son los que también tuvieron que ver en la venta de zona de humedales con las constructoras obviamente y se ve que se llevaron ahora sí que la alforja bien llena. Sí, ya. Entonces también que se la pique. Te insisto mucho en que ojalá y que derivado de esa investigación que se está realizando podamos ya hablar con más firmeza con fundamentos para poder exigir en su momento que la ley se aplique para todos. ¿Usted cree que sea sano para el gobierno del Estado que 35 mil damnificados metan 35 mil demandas, uno cada uno, para que el gobierno del Estado no tenga que hacerse cargo de ese peso tan grande cuando otros se beneficiaron cobrando un diezmo o más, hasta el doble del diezmo? Yo insisto, más que en este momento incitar o pensar en demandas o buscar culpables, nos interesa y nos debe preocupar la integridad de la gente. Sí, obviamente tiene que venirse la etapa de reparación de daños, de reconstrucción, pero ojalá y que ya cuando se haga, se haga con conocimiento de causa y con bases, no tampoco afectar a nadie. Sí, esto lo comento porque muchos no creen que el gobierno federal y el gobierno del Estado puedan comprarle todas sus cosas, mails y casas a todos los familiares. No, porque además también hay que reconocer algo también. La gente estaba consciente de la situación en donde vivían. Yo creo que la gente también tiene mucha responsabilidad. Yo sería irresponsable en pensar que el gobierno tiene culpa. También a mí si me ofrecen un terreno en una barranca y lo compro, sé que estoy comprando un problema. Si me ofrecen un terreno a orilla del Huacapa, sé que estoy comprando un problema. Yo creo que la gente debe reconocer su participación que incurre en esta irresponsabilidad. Antonio Gaspar Beltrán. Listo, manito, caray.